... Estamos en la fiesta del PC con Juan de Dios Villanueva. Juan de, ¿cuáles son para ti los rasgos más destacables de la convocatoria social? Pues hacer lo que ha sido un elemento central en la historia del PC de España, que es convocar desde la izquierda, unir desde la izquierda, a todo lo diverso, a todo lo que se mueve, a todo lo crítico, en torno a un programa y en torno a la construcción de la alternativa. Eso es la convocatoria social para mí. ¿Qué le recortarías tú a Rajoy Azapatero? ¿Qué le recortaría? Le recortaría la poca vergüenza, fundamentalmente, y el circo en el que están convirtiendo la política en este país. Yo no sé lo que nos van a decir en la campaña electoral después de la reforma a la constitución, que uno es calvo y que otro tiene gafas, porque yo no sé cuál es el signo diferenciado entre uno y otro. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiéramos que nos hicieras una reflexión, una síntesis de lo más destacable para ti de los 90 años del partido. 90 que en realidad son 91. Es un litigio que yo tengo en el Comité Federal del PC siempre, porque para mí el comienzo de la historia del Partido Comunista en España es el 15 de abril de 1920, con lo cual estamos en 91 años, aunque fuera en 1921 cuando se celebró el Congreso de Unificación entre el PECOE y el Partido Comunista Español. Pero en cualquier caso, los 90 primeros años de la historia de un partido comunista siempre son los más difíciles y a partir de aquí vienen los momentos ya de avance y recoger los frutos de tantísimos años de lucha, de sacrificio y de resistencia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.